El Centro de Sangre de Valparaíso Como nos explica Carla Cambiasso, publicista de la organización, por cada donación del vital elemento se puede ayudar hasta tres pacientes y lo que se recaude en nuestra comuna se sumará al abastecimiento total de hospitales y centros de salud desde la primera hasta la sexta región. Nosotros vamos a estar el día sábado 26 en la Escuela Arturo Chazarreta desde las 11 hasta las 2 de la tarde. Así que queremos invitar a todos para que se acerquen a donar. El proceso dura solo media hora completo, así que no es mucho y con esa donación se puede ayudar hasta más de tres personas. Nosotros como Centro de Sangre abastecemos a todos los hospitales públicos desde la sexta hasta la primera región. Así que hay harta necesidad y se necesita el apoyo de la comunidad porque lamentablemente la sangre todavía no se puede fabricar. Antes nos iba muy bien y ahora último hemos tenido una baja, así que la idea es motivar a la gente para que vuelva a comprometerse con la causa. La tecnóloga médica a cargo del proceso de donación María Teresa Paredes nos cuenta que desde los 18 hasta los 60 años se reciben donantes que vengan bien alimentados y con el carnet de identidad. Bueno, cualquier persona que esté entre los 18 y 60 años, que sea una persona sana, siempre es súper importante que vengan bien alimentados. Si viene la colecta es de 11 a 2, si viene en la mañana que vengan con un buen desayuno, si viene en la tarde o más tarde con un buen almuerzo. Eso siempre es súper importante. La profesional también explica que las personas que tienen tatuajes, piercing o que hayan bebido alcohol el día anterior, de igual forma pueden ser donantes excluyendo algunos casos. Si se han hecho tatuajes, piercing, acupuntura, o sea que de eso haya pasado un año, ¿ya? Pesar más de 50 kilos, sobre todo las mujeres y cualquier cosa igual que cuando se acerquen a la colecta pueden consultar cualquier cosa. Nosotros tenemos toda la disposición para responder cualquier duda. Primero tienen que pasar por una entrevista conmigo y ahí cualquier cosa van a consultar y la entrevista es confidencial, así que que no tengan miedo de contarme nada. Yo ya he escuchado muchas cosas, así que dejarnos súper invitados nomás para que vengan este sábado. Ojalá nos ayuden harto porque como bien Carla decía, el Centro de Sangre del Paraíso abastece desde Arica hasta la sexta región. Y estamos trabajando muy en el límite de lo bajo. Queremos ayudar y necesitamos abastecer y no podemos porque no tenemos donantes. Así que ojalá que Casablanca se porte bien ese día y nos ayude para que podamos abastecer las necesidades que tenemos. Dejamos la invitación a la comunidad Casablanquina para ser donadores, ya que donar sangre es dar vida, recordándoles que nadie está libre de requerir el beneficio en algún futuro próximo. Queremos invitar a la comunidad Casablanca a que se haga parte de esta campaña, que es un acto muy lindo y que con solo media hora de su tiempo pueden ayudar hasta más de tres personas. No cuesta nada, en realidad es solo un ratito, el dolor es nada, es poco en relación a todo lo que uno ayuda. Y que no tengan miedo, que se preparen para ese día, que traigan el carne de identidad, que duerman bien, que hayan comido. Y nada, pues nosotros más que felices de recibirlos, tenemos profesionales preparados para eso, así que cualquier duda que tengan que se acerquen a nosotros. Música 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 Música